Déjate ver, dime si vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Ando por Santos y Romando Y en ti me paso pensando La disco como estaba guayándome Habían otras, pero las piché Me puse la garfa, la tengo pa' tapar No te invito, pero tus besos me derrotan La música en alta, el dembow como azota Lúcete más Dale hasta abajo que se culo y me rompe No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Pero yo no me salgo en toda la noche Y mientras que te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides No te olvides Dalequis, para las villas Te no olvides Y mientras que noatte Te閲a, no te olvides triunf pensar Y mientras que te olvides Que nos olvides No te olvides Que es toda la vida No te olvides No te olvides ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!